Y bueno, fíjese que la alianza con el PAN y el PRI no se dio por cuestiones de tiempos y circunstancias, así lo señaló el secretario de Asuntos Electorales del PRD en Cárdenas, Williams Castellanos, quien explicó que el PRD es un partido de izquierda e históricamente han diferido en las ideologías, por lo que ahora no hubo acuerdos y no era lo más apto para el movimiento que se vive. Son cuestiones de tiempo y de circunstancia. No se dieron los acuerdos, ya se tuvieron un análisis en su momento y no se llegó a la convicción de que en una alianza podría ayudarnos o favorecernos. Somos de la idea como un partido de izquierda, un partido que puede ir de cara a su proceso solo, como siempre ha participado. No es necesario una alianza con la derecha o la ultraderecha, puesto que son partidos que al final de la historia lo hemos venido señalando o criticando. Destacó que el PRD tiene un nutrido grupo de simpatizantes y militantes, por lo que pueden ir a la contienda electoral solos y con la certeza que recuperarán espacios que se perdieron en el 2018. Tenemos una militancia vasta, tenemos una, vamos a llamar, un padrón muy nutrido y gente que simpatiza con las ideales del partido y que tenemos muchas posibilidades y vamos a hacer un papel muy digno en este proceso 2021. ¡Gracias!